¿Cómo es la sutura intradérmica? Oh my God, esto va a ser épico, papus. Es longitudinal, pero la teoría es de que en la sutura intradérmica te manejes aquí, ¿sí ves? Lo más cercano a la epidermis sin que sea epidermis. Y de esta manera vayas avanzando por toda la piel. Siempre a ese plano, no a otro plano. Bueno, esta sutura es muy superficial, tiene que ser muy superficial. Es la sutura más estética que hay, ¿sí? Es la intradérmica. Vamos primero con el simulador de piel. Para tú hacer una sutura intradérmica tienes que tener un hilo, pues que no sea de un calibre muy grande. No vas a hacer una sutura intradérmica con una 2.0, o sea, no mames, no mames. Digamos que esta es mi herida, ¿sí? Yo voy a entrar aquí, ¿sí? Mira, mira. Y aquí como no tengo capas de dermis, no lo puedo hacer como por decirlo tan superficial, porque no se diferencia. Pero ya vamos a ver si podemos en la parte chancho. Listo. Este es el primer punto. Aquí hay variables realmente. Yo he conocido, algunos de mis maestros prefieren aquí no hacer nudo. Prefieren dejarlo así. Así como lo ves. Y ponen aquí una cinta, una para que no se zafe y se evitan hacer el nudo. Para que cuando lo saquen sea más fácil. Pero bueno, cada quien tiene su preferencia, ¿no? Yo lo voy a dejar aquí. Ahí lo vamos a dejar. Vamos. Aquí tenemos un lado. Aquí sí tienes que irte con la pinza y tu pinza es tu mejor amigo. Ahora, fíjate que aquí está el punto por donde yo entré, ¿verdad? Eso quiere decir que a ese punto yo tengo que entrar aquí. Pero se olvida que al momento de suturar una herida, tiene que dejar un espacio para que la herida respire. Eso depende del tipo de herida. Si tú tienes una herida potencialmente infectada, tienes que dejarla con cierta separación. Pues porque obviamente, probablemente vaya a supurar pus. Pero si estamos hablando de un corte limpio, o probablemente limpio, porque cabe resaltar que antes de hacer una sutura, primero tienes que hacer una buena limpieza de la herida. ¿Y qué es una buena limpieza? Pues tienes que lanzarle como uno o dos litros de solución salina para lavar. O sea, y si está bien limpia la herida y no tiene riesgo de infección, la cierras completamente. Si es que la herida es potencialmente infecciosa, infectada, tiene pues basura, piedras o algo, ahí no debería cerrarla del todo. A menos de que hagas una limpieza exhaustiva. Es como cuando tú dices, Doc, me mordí un perro. ¿Qué hago? ¿Suturo o no? Pues todo el mundo te dice que mordedura de perro no se sutura. Pero si a ti un perro te muerde la cara, ¿qué hace? ¿Te vas a quedar con la cara rajada? No, hermano. Sí se sutura. Cuando es cara, sí se sutura mordedura de perro. Lo que tienes que hacer es una buena limpieza con alta irrigación. Harta, alta, alta, alta irrigación. Mira cómo entro por aquí. Entro por ahí. Y por ahí mismo salgo. Por ahí mismo salgo. Tienes que, trata de coger buen pedazo de piel. No hagas una mordidita. Tienes que coger bien. Tienes que coger bien. Si no, se va a zafar. Sacamos. Listo. Ahí tenemos nuestro. Primera. No se está remversando esto. Cuidado, se remversea. Alamos, 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 alamos. Listo. Ahí está. Primera sutura. Mira que aquí donde salí, por aquí tengo que entrar acá. ¿Sí? Eso tienen que saber bien. Entonces, entro. Hago un buen, cojo un buen pedazo de piel. Espera que yo me fui mucho. Cojo un buen pedazo de piel y salgo. No estoy saliendo por la epidermis, por lo tanto, no va a haber mucha cicatriz. Esto está muy bello, muy bonito, muy bonito. Listo. Pero bueno. Ahí está. Y como tú te das cuenta, si estás haciendo bien o mal, agarras tu hilo, agarras el otro y ves, ves como se aproxima. Aquí mismo por donde salí, por ahí mismo entro. Agarra bien tu aguja. Por aquí mismo entro. Listo. Entro por aquí. Agarro bien. Salgo por acá. Todo esto me manejo en la dermis. En la dermis. Dermis, dermis. Listo. Y alo, 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 alo. Porque la grasa, como les expliqué, casi no se sutura. El tejido adiposo rara vez se sutura. Muy rara vez. Cuando tú no puedes hacer una sutura intradénmica. Cuando tienes una herida irregular. Si tienes una herida infectada. Para que sea una intradénmica tiene que ser una herida recta y una herida limpia. Eso tienen que saber sí o sí. Entonces, ¿qué pasa si hago eso? Pues hago un punto simple. Como yo les digo, el punto simple puede ser muy estético y puede ser tu mejor amigo. Si no sabes si hacer intradénmico o no, haz punto simple y no pasa nada, mi hermano. Vamos. Vamos, seguimos. Aquí mismo. Entro. Y salvo. Si ven, yo no estoy manejándome aquí en la epidermis. Todo está en la dermis. Todo está en la dermis. Vamos. Vamos acelerando el paso. Estamos mucho bla, bla. Entro. Un gran pedazo. Es un pedazo grande. Doctor, ¿daría clases alguna vez? Ya he dado clases. Tranquila. He dado clases de traumatología, cirugía. De hecho, en el hospital, como saben mi vaina, a veces, siempre que hay como que eventos donde hay que dar charlas o alguna huevada, pues siempre me dicen a mí que vaya porque ya me conoce. Saben que soy así medio imbécil, pero le caigo bien a la gente así, yo soy yo, yo no voy a cambiar. O sea, yo tengo un humor muy ácido, yo tengo un humor muy ácido, pero ya pues, ese soy yo. A ver, mira cómo vamos, mira cómo vamos. Si ves cómo se ve la sutura intradérmica. Mira, si yo cojo este lado y hago el otro, mira cómo lo voy alando. ¿Viste? 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 ¿Viste, papá? Listo para la cesárea. Que justo está bien quemado, pues. Entonces. A ver, zarraza. Ahora, el nudo de esto sí es un poquito complicado. Es parecido al anterior. Miren, vamos a hacerlo de una manera sencilla. Déjame, hacerme un poquito complicado. Listo. Si ven que salí por aquí, ¿verdad? Listo. Salgo. Ahí se pueden dar cuenta si la sutura intradérmica está bien o mal. Primero, tenéis que ajustar el lado de acá. Que no lo voy a ajustar porque no quiero perder el hilo. Ahora. Mira esto. Mira esto. Esto sí es un poquito complicado. Al comienzo te deja como que, como que, ¿qué es esto? ¿Ves cómo tengo el hilo? Abrazo. Uno. Dos. Mira, mira lo que hago. Mira lo que hago. Mira lo que hago. ¿Veis cómo lo refuerzo? Doy vuelta. Agarro mi orejuela chiquita. Chiquita, chiquita. Chiquita, chiquita. Refuerzo. Otro refuerzo. Orejuela, orejuela chiquita. Chiquita, chiquita. Refuerzo. ¿Vieron? Así es como se hace un nudo de una intradérmica. Ahora, este lado no lo tengo anudado porque hay muchos doctores que simplemente lo que hacen es ajustan esto y lo que hacen es ponen un esparadrapo para no hacer nudo. Porque al momento de sacar va a ser mucho más fácil. Pero, ahí está. Esta es una sutura intradérmica, señores. Así es como te tiene que quedar la intradérmica. Ahora, ¿qué más puedes hacer? Aparte de hacer una sutura intradérmica, los cirujanos plásticos para asegurar que la herida quede, pues, chévere. Aquí ponemos Stereo Strip. ¿Qué son los Stereo Strip? Aquí tengo unos Stereo Strip. Vamos a cerrar. Y aquí tenemos lo que es Stereo Strip. Esto es Stereo Strip. ¿Qué es esto? Esto es como un adhesivo. Como un adhesivo que tú lo puedes poner en las heridas de manera contraria para evitar suturar. Pero muchas veces esto es problemático porque tienes que cambiarlo cada tres días, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es mejor? Haces tu sutura intradérmica, la ajustas bien bonito y para evitar cualquier cosa y que esté la herida súper perfectamente bien, pues, aquí, lo que haces es poner Stereo Strip aquí de manera longitudinal y lo cierras. Y te queda una belleza de sutura que, hermano, esto que te estoy diciendo no te lo enseña nadie. Nadie, 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 nadie. Ese es un verdadero, vamos. Igualito como les enseñé en el simulador. Vamos. Entro por aquí. Salgo por acá. Hoy, hablando de eso, ahorita en Año Nuevo comí un, hicieron, hicieron pavo y aparte hicieron costillas. Las mejores costillas del mundo. Primero, identificar las capas. Tengo mi herida, identifico las capas. Identifique ese señor. Listo. Tengo aquí, tengo, aquí está la dermis, aquí ya tengo hueso. Entonces, la sutura intradérmica también depende bastante de cómo manejas la pinza. Entonces, si ven, aquí está. Entro por aquí. Entro por aquí. ¿Vieron? Entro por aquí. Déjame agarrar bien un buen pedazo. Un buen pedazo de carne. Y salgo por acá. ¿Sí ves? No es nada del otro mundo. No es difícil. Solo es cuestión de identificar bien los planos. Listo. Dermis 1. Vamos a dar la vuelta. Ahora, en el mismo punto donde salgo, en el mismo tengo que entrar del lado contrario. Entonces, entro por aquí. Identifico mis capas de la misma manera. Epidermis, dermis. Vamos a la dermis. Vamos a la dermis. Vamos a la dermis. Entro. Entro. Cojo un buen pedazo de piel. Un buen pedazo de piel. Y salgo. Del mejor curso de tu vida y que no te ha costado ni un centavo. ¿Ves? ¿Ves? Y yo uno. Mira cómo se queda. Qué belloso, mi palo. Qué belloso. Ya empiezo a leer mañana. Listo. Entro. Entro. ¿Dónde está mi aguja? Se perdió la aguja. Se perdió la aguja. Bueno, esto sirve mucho como didáctico porque cuando tengas la vida real no va a estar como que muy, 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 muy separada la piel. Pero eso al mismo tiempo lo hace más fácil. Vamos a hacer. Listo. Esto es belleza, hermano. Esto es belleza, hermano. Esto es arte. ¿Por qué me gustaba mucho la cirugía plástica? Porque la cirugía plástica no solo es medicina, es arte. A mí me gusta. Soy muy perfeccionista. Entonces me gusta mucho esto, ¿no? Por eso me gusta mucho mano. Mira cómo se cierra. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Mira cómo se cierra. ¿Ves? ¿Ves? Es hermoso. Espérate que como ya no me hay más espacio ya voy a terminar aquí la sutura. Dios mío. Este cuadro está durísimo. Listo. Listo. Ahora. Miren. Miren esto. Así es como tiene que quedar la sutura intradérmica. Si ves que yo no hago muchas incisiones, basta con que hagas tus espacios bien separados. Que tú agarres bien. No importa tanto el número de puntadas que haga. Lo que importa es cuánto pedazo de piel tú estás agarrando. Eso es lo importante de la sutura intradérmica. No hacer muchas punzadas, sino agarrar grandes pedazos en pocas. Y cuando tú ya tienes todo esto, solo ajustas esto. Y ya. Mira cómo queda. Si yo quiero hacer un nudo en este lugar, ¿cómo lo haría? De la misma manera como les expliqué antes. Agarro el hilo. Uno. Dos. Trata de quedarte en la punta, si no te vas a hacer un desmadre. Mira. Me voy aquí. Me voy aquí. Agarro la base. Corro el hilo. Y ajusto. ¿Ves? Y se hace esta orejuela. Entonces, lo ajusto. Una. Agarro mi orejuela. Ajusto. Uno. Agarro mi orejuela. Ajusto. Perfecto. 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 Ahora, como ya está ajustado. Hago lo mismo acá. Hago lo mismo acá. Dos vueltas. Agarro la base del hilo. Y le doy ajusto. Y ya. ¿Vieron? Se queda la orejuela. Miren cómo quedó. Es una intradérmica perfecta, hermano. No hay nada que hacer aquí. Es una intradérmica perfecta. Doy vuelta. Doy otra vuelta a la orejuela. Y ya está. Ya está. Señores. Hemos hecho algo muy chévere este día. Nadie ha hecho un taller de suturas en stream en vivo. Nunca jamás. Cortas esto. Estos hilos se los dejan un poquito largos. Cortaría pequeños de estos y los pondría de esta manera longitudinal. Aquí para acá, 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 aquí para acá. ¿Sí ven? Y de esa manera ya quedaría una sutura perfecta. Una intradérmica perfecta. Bueno, señores. Eso ha sido el taller de la sutura perfecta con Dr. Weapons. Espero que les haya gustado. Yo me despido. Me voy a almorzar. Porque ya tenemos este nuevo horario de stream. Acuérdense que ahora los streams van a ser a partir de la una de la tarde. Así que preparen ese horario. A todos, señores. Conmigo, su fiel servidor. Muchas gracias a todos. Yo me voy a despedir. Se los quiere. Se los ama. Pórtense bien. Y ya saben. Nos vemos el próximo stream.